de la paz. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas en la revista de opinión democracia. Tenemos previsto el primer diálogo con el doctor Napoleón Santa María, abogado tributarista sobre un tema importante que tiene que ver con las tareas que cumple el servicio de rentas internas en torno al cobro de los tributos y también la devolución de impuestos. Sobre esto ha habido algunos cuestionamientos en cuanto a la devolución de impuestos, pero también la demanda de que el SRI cumpla, por cierto, esto no depende de la institución tributaria, sino del Ministerio de Finanzas, la devolución del IVA, el caso del IVA mensual. Saludamos al doctor Napoleón Santa María, se ha detectado presunto fraude tributario en devolución de impuestos. ¿Cómo se está operando con este tema? Doctor Santa María, muy buen día. Mi querido Miguel, muy buen día, buen día a través de los micrófonos de Radio Democracia a todos los amigos que siempre nos atienden y nos acompañan. A ver Miguel, hay una denuncia que la hace la propia administración tributaria donde se establece que las personas, algunas, desde luego, algunas personas naturales que tienen ingresos bajo el sistema de sueldo y salario, es decir, bajo relación de dependencia, habrían cometido dos arbitrariedades. Primero, habrían disminuido los ingresos que estaban reportados por sus empresas para las que trabajan. y dos, habrían incorporado una mayor cantidad de gastos que en inicio no los tenían previsto, con una finalidad sustancial, que es que pedir la devolución de impuestos, claro, en este caso de forma indebida. Lo que buscan entonces es, a través de terceras personas inescrupulosas, disminuir las bases imponibles de su tributo y por lo tanto, vamos a poner un ejemplo, si antes tenían de ingresos un salario de tres mil, o sea, treinta y seis mil al año, y generaban un impuesto de dos mil doscientos dólares, y le retuvo la empresa dos mil doscientos dólares, cuando disminuyen ingresos, aumentan gastos, ya el impuesto ya no es de dos mil doscientos dólares, sino supongamos de mil quinientos, y por lo tanto, inmediatamente nacía esta, este derecho, supuesto derecho, desde luego no, cometiendo esta infracción, esta ilegalidad, esta neutralidad, para que se le devuelva esa diferencia de los dos mil doscientos pagados inicialmente respecto de estos mil quinientos, que estoy poniendo un ejercicio académico nada más, para que el Estado entonces proceda a la devolución de sus impuestos. Pero parece, Miguel, que esto no fue solo un caso aislado, ¿no? Sino que ha sido una mecánica reiterada y repetitiva en algunos contribuyentes a nivel del país, y por lo tanto, la afectación a las arcas públicas no es menor, porque no solo es un caso, sino varios, y no se tratan de cifras tan pequeñas, sino que ya sumando todas estas cifras pequeñas, eso podría llegar a ser una cifra importante. Ahora, Miguel, lo que sí nos queda dudas es si es que esto, si es que esto, lo cometieron un conjunto de ciudadanos que están fuera del SDI, e hicieron estas trafasías para buscar estas ventajas y obtener esas devoluciones de impuestos, o funcionarios a la interna, desde luego siempre algunos, contados y muy pocos, a la interna en el SDI, son parte de este tramado, ¿no? Y esto, ¿por qué, Miguel? Porque no es tan fácil no más presentar declaraciones sustitutivas, no es tan fácil que las claves de acceso de los contribuyentes se cedan a terceros, y sobre todo que el país todavía nos quedamos con unas insatisfacciones que todavía deben ser resueltas. Punto. ¿Por qué, Miguel? Hace tiempo atrás, hace 15, 20 días atrás, el propio SDI vuelve a incorporar a Albania dentro del listado de paraísos fiscales, régimes preferentes, territorios que por su informalidad, por falta de información, por su desestructurización de su tema fiscal, el Ecuador los considera que son países de altísimo riesgo tributario, y por lo tanto los considera como paraísos fiscales. Y, pero el SDI, decía Miguel, hace poco tiempo incorporó a Albania, pero porque el propio SDI, el propio SDI, con el anterior director de retos, el señor Briones, lo excluyó Albania, ¿sí? Y entonces, ahí sí nos queda una duda de si es que las cosas que está denunciando el propio SDI son ejecutadas, realizadas, etcétera, por terceros independientes a la administración tributaria, o si es que efectivamente adentro del SDI, que yo siempre digo es la mejor institución pública que tiene el Ecuador, lo cual sería terrible, adentro del SDI decíamos hay estas manos negras que están operando en contra de la administración tributaria, y por lo tanto, ahí sí se necesita entonces una barrida completa de todos estos personajes que pudieron estar o pueden estar populando en el SDI y dañándole a la única institución que le sirve al país, y que por el contrario, necesitamos que cada vez sea más sólida, más fuerte, más estructurada, para precisamente evitar corregir esas distorsiones llamadas evasión fiscal y ilusión tributaria, pero para eso necesitamos cada vez un ser más vigoroso, fuerte y sólido, y no como ahora que cada vez lo vemos más débil, más debilitado. Doctor Santa María, ¿cuál ha sido este mecanismo en el presunto fraude tributario? ¿Se trata de quienes han hecho declaraciones de que tienen relación de dependencia? Sí, realmente en este punto, el caso que manifiesta el SDI, es un caso de alteración, mutilación, adulteración de las declaraciones de impuestos a venta de personas naturales, que como decíamos, tuvo esta finalidad. Alguien que no proyectó sus gastos personales, teniendo el derecho, quizá porque no los tenía, bueno, al final de cuentas, sí los proyectó, hizo una declaración sustitutiva, bajó su nivel de base imponible, por lo tanto, el impuesto a la renta, y generó automáticamente esta declaración de impuestos. Entonces, Miguel, es que nuevamente, ¿no? El país visto en un nuevo escándalo de corrupción, porque ahora estamos hablando, y no por significar, sino porque los tributos generalmente de quien está en relación de dependencia, generalmente, no es una carga importante para el país. Si ya sumamos los 3.5 millones de cuaternos que tenemos pleno empleo, y de esos, casi el 40% que tributamos, el 60% no llega a las bases, no tributa, 63 realmente no llega a las bases, son el 37% los tantos tributamos, bueno, sumando ese 37%, que más o menos, llega a ser un millón 150 mil personas bajo presión de dependencia que tributan, ese sí, ya es una sierra mucho más importante. Pero, Miguel y amigos, el mensaje siempre es este, ¿no? Como el país viene de una decadencia moral, de haber destruido nuestras instituciones, de haber corrompido ya no sólo los políticos corruptos, sino después el narcotráfico, la avaricia, etcétera, han corrompido a nuestro sistema de justicia, tenemos ahora que uno de los pocos, de los últimos instituciones buenas que pueda tener este país, hoy caiga en manos de la corrupción, y por eso el mensaje es claro, Miguel, comienzan a haber alertas de que algo puede estar pasando adentro, entonces los ciudadanos que conozcan esto, denúncelo, necesitamos que los ciudadanos se activen y vean si es que esta institución comienza a tener problemas, que se denuncia inmediatamente, ha habido a la interna algunos temas, por decirlos extraños en el ESA y Miguel, funcionarios que han llegado y han entrado y están apenas pocos meses, ¿sí? Y que no se nos ha explicado la razón de por qué su ingreso y por qué de su salida intempestiva, así que creo, Miguel, este podría ser uno de los casos que podría ser esta punta del iceberg que debele, que denote que refleje que puede haber muchos o unos problemas mucho más grandes de los que estamos viviendo hasta ahora, mi querido Miguel. En esas consideraciones, ¿cuáles debieran ser las rectificaciones, el cumplimiento de la tarea que cumple? ¿Qué hay que decirlo? ¿Ha tenido una tarea destacada en general el servicio de rentas internas? No, definitivamente, allá el mensaje es al gobierno nacional, apuntalar, apoyar a nuestra administración tributaria, todos los países lo que hacen es fortalecerlo, ¿sí? He puesto este caso de Albania que nos ha parecido terrible, pero ya sabemos que hay hasta una mafia albanesa. ¿Cómo el SDI sacó Albania de la lista de paraísos fiscales? Esto, Miguel, se produjo en el año dos mil veintidós, el treinta de septiembre del dos mil veintidós. En el anterior gobierno. En el anterior gobierno, lo sacan, quien firma esta resolución, el señor Briones, y esto todavía le queda una explicación al país. ¿Por qué sacaron Albania del listado terrible de paraísos fiscales? Eso es una mancha y esa mancha no se cambia de la noche a la mañana, ni de un año pasan a listas blancas y al siguiente año vuelven a la lista negra. Hubo ahí algo extraño, algo raro que la fiscalía tendría que realizar. El actual director del servicio de ventas internas debería presentar la noticia a la fiscalía para ver si es que efectivamente hay un delito, un acto de corrupción ahí y sancionarlo. Y dos, el mensaje del gobierno actual es potencia y la diversión rutaria, si lo que necesitamos es una serie cada vez más fuerte, más vigoroso, con mayor tecnología, big data, procesamiento informático urgente, personal capacitado en varios idiomas, no solo en el castellano. Bueno, necesitamos apuntalar la extensión que, por cierto, Miguel, usted sabe, es casi el 76% de los ingresos del país, ¿no? El SRI le produce a la nación el 76% del alimento que tiene el presupuesto de gana del Estado, con mayor razón apuntalar ahí. Y ojalá ya tengamos desde el SRI hasta la fase social, los peces gordos, Miguel. Lo que hemos hablado está bien, estos temas de fraude fiscal masivo. Así es, si esto es, nos preocupamos y está bien de todo el cobro de impuestos y de los fraudes tributarios, pero también hay que cobrar mejor, especialmente aquellos que manejan ingentes recursos que deben tributar al Estado. Definitivamente, Miguel, entonces, mire, la semana anterior o los últimos quince días, nuestra fiscal general nos entregó otra cabeza de un señor de apellido Muertes, un ilustre desconocido en el mundo académico, en el mundo jurídico, un ilustre desconocido, pero ha sido el capudituticapi de la justicia, al menos del Guayas. Bueno, y cuando hacen el lanzamiento a su casa, a recibe la orden de la premio personal, encontramos que vive en una mansión con carros de lujo, relojes de altísima, altísima gama, y no unos, sino varios, y luego vemos la declaración de impuestos, y este señor paga como que si fuera el vecino que tiene la tienda de la esquina, años donde paga quinientos dólares, si no ganan ni dos mil dólares en el año, el nivel de vida de él es para que tenga unos gastos muy acelerados, entonces uno ahí sí, los ciudadanos, con toda razón, dicen, ¿y qué pasó en este caso? Y aquí, ¿por qué no funcionaron los entes de control? ¿Cómo es que una persona acumula tanta riqueza ganando tan poco? ¿Y por qué digo que ganando tan poco? Porque poca plata paga de impuesto a la recta, que no se produce el aforismo de que el que más gana, más paga. No, señor gana muy poco, por eso paga muy poco, pero increíblemente logra acumular muchísimos bienes. Como en este caso, como muchos, eso sí deberíamos, le combinamos al SDI, ojalá y nos entregue, no una, varias cabezas de estos, entre comillas, afortunados millonarios que hacen riqueza sin pagar, impuesto pagando muy poco impuesto. Y que el país vea que sí, que la tributación es un tema serio, que cuando el SDI encuentra alguien, lo sanciona como debería sancionarlo, que uno de los principales deberes de un ciudadano es efectivamente pagar sus impuestos tal como les corresponde. Así que este es el mensaje más grande, ¿no? Que ojalá y la administración tributaria y los otros antes de controlar la UAFE, entre ellos, la fiscalía desde luego, hagan el trabajo y revisen, analicen, resarzan esta, esta sed que tenemos los ciudadanos, donde vemos que el que es a mí, el amigo del poder, ese tiene esta inmunidad de los entes de control, y esto no debe pasar en el país, Miguel. Estamos en un momento crítico del país, como todos lo sabemos, o lo rescatamos y volvemos a reconstruir este escuálido, quebrantado país que tenemos, o lo perdemos, Miguel. Así que es un momento muy importante para que todos nos activemos y reclamemos en debida forma con lo que debería ser, y hoy día no pasa en el Ecuador. Seguiremos hablando de estos temas importantes que siempre nos pone en escena el doctor Napoleón Santa María, abogado tributarista. Napoleón, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Con el mayor gusto, Miguel, un fuerte abrazo, saludos a todos. Muy buen día. Ocho cincuenta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa, y luego tenemos previsto un diálogo con el señor contralor general del estado ecuatoriano, el doctor Mauricio Torres Maldonado, temas de interés, los cien días de gestión, y algunos casos, como el que hemos abordado hace pocos minutos, qué pasa con la tarea de control a la justicia, a jueces, se ha emprendido ya un una investigación, al menos, a los patrimonios de sesenta y tres jueces de la provincia del Guaya. Seis cincuenta y ocho, ya volvemos. A continuación, ex-FMS una, una cadena nacional. Hola, bienvenido.